Hey que tal amigos, por aquí los saludo Yane, les mando un fuerte abrazo y les cuento que ya pueden ver todos los pasos que llevan mis parceiros de Fit Dance de mi nueva canción Amor Bailando, se pueden meter ahí y montar los pasos que más les gusten en sus redes así que bueno, muchas gracias por el apoyo de parte de Yane, un abrazo Yo eres lo primero que yo quiero ver cuando me levanto Sé que es difícil para mí ocultar que me gustas tanto Pero yo, yo te seguiré buscando, yo te seguiré buscando Porque no puedo disimularlo, no puedo disimularlo así que Ay, 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 quédate me estoy enamorando Ay, 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 ven amor sigamos bailando Ay, 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 quédate me estoy enamorando Ay, 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 ven amor sigamos bailando Yo quiero llevar a sabaneta y darte un paseo en bicicleta Ahora la dueña de mi planeta, como montoya yo voy a llegar a la meta Yo sigo siendo el mismo pelado del bar, solamente que estoy trabajando a diario De la casa al estudio pa'l escenario y más de ti sonando en la radio Cuando te veo el cobra me hace boom, 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 boom Cuando te veo el cobra me hace boom, 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 boom Ay, 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 quédate me estoy enamorando Ay, 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 ven amor sigamos bailando Ay, 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 quédate me estoy enamorando Ay, 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 ven amor sigamos bailando Yo por ti casi no tomo, pero quiero tomarme lo de nosotros en serio Sacan las vueltas del amor, todo tiene su trama y su misterio Pero hace parte del propósito, de esto puse mi vida a propósito Me tiene asustando como en el trópico, es algo racional pero ilógico Cuando te veo el cobra me hace boom, 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 boom Cuando te veo el cobra me hace boom, 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 boom Ay, 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 quédate me estoy enamorando Ay, 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 ven amor sigamos bailando Ay, 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 quédate me estoy enamorando Ay, 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 ven amor sigamos bailando Yo quiero llevar a Sabaneta Y darte un paseo en bicicleta Ahora es la dueña de mi planeta Como Montoya yo voy a llegar a la meta Yo sigo siendo el mismo pelado el baño Solamente que estoy trabajando a diario De la casa al estudio, pa'l escenario Y más de ti sonando en la radio Cuando te veo el cobra me hace boom, boom, boom Boom, boom, boom Cuando te veo el cobra me hace boom, boom, boom Boom, boom, boom Ay, 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 ay